Leandro Bolmaro continúa en la Liga de Desarrollo de la NBA, el basquetbolista de las varillas que ya había sido descartado para continuar en la próxima temporada en el Utah Jazz, la franquicia que marcha en el segundo lugar de la conferencia a oeste, había confirmado que no tendrá en cuenta para la próxima temporada al basquetbolista varillense, que además debutó justamente en la Liga de Desarrollo. Vale decir que el último partido de Bolmaro en la NBA fue en la victoria de los Jazz por 139-116 ante los Lakers donde Bolmaro convirtió dos puntos. El debut en la Liga de Desarrollo de la NBA para Bolmaro fue positivo con 16 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias. De todas maneras y a pesar del buen partido que hizo, el Cebolla no volvería por el momento al equipo de la máxima liga de básquetbol del mundo, ya que el entrenador habría decidido que continúe jugando justamente en la franquicia de la Liga de Desarrollo. Lo cierto es que Bolmaro hasta aquí no viene teniendo un buen presente desde lo deportivo, si se tiene en cuenta que ha vuelto justamente al desarrollo, ya había jugado la temporada pasada justamente en esta liga. Habrá que ver cómo continuará la historia para el basquetbolista de las varillas en cuanto a qué pasará en su futuro.